bienvenidos nueva vez dame luz contenido de mucha bendición hoy poco común estamos desde la cabina de skyline radio pero esto es dame luz un contenido diseñado para atraer luz en medio de esta generación de tinieblas recuerde suscribirse a este canal activar las notificaciones y estar atento a todo este contenido tan especial hoy en esta versión de dame luz más que traer un estudio bíblico como de costumbre hacemos quiero como desahogarme un poquito por una situación que se está dando o mejor dicho que yo he podido considerar que he podido ver todos estamos conscientes de que hace mes y medio aproximadamente uno de los líderes cristianos más influyentes por lo menos en este continente americano el apóstol guillermo maldonado comenzó un proceso difícil familiar que tiene que ver con que su esposa le pidió el divorcio a él una noticia que nos impactó a muchísimas personas nos impactó a muchos cristianos los impactó me imagino que de una u otra forma eso causó sus efectos en la red apostólica y en la iglesia que este pastor dirigía de igual forma poco tiempo después semanas después el pastor de la iglesia hilson nueva york carl lent también mucha gente dice que el renuncio él dice que el renuncio otras personas dice fue que que fue que lo expulsaron de la iglesia la realidad es que tuvo una situación moral tuvo una caída moral en un caso de infidelidad que tuvo viviendo y tuvo que retirarse del ministerio del pastorado para poder enfocarse en restaurar a su familia y poder tratar de de subsanar y recuperar la confianza dentro de su seno familiar verdad que sí son dos casos que nos impactaron bastante y yo pude entender algo muy fuerte muy profundo y muy interesante en ambos casos en estos dos casos lo primero que tengo que decirles es que eso que yo pude descubrir no es algo muy positivo algo muy bueno es algo que de cierta forma incluso hasta me indigna y lo digo con toda la humildad del mundo porque muchas veces nosotros mismos nos convertimos en en tropiezo para la gente muchas veces nosotros hacemos lo que hizo el saulo de tarso comenzamos a dar cosas contra el aguijón que es dar cosas contra el aguijón dar cosas contra el aguijón es patear una espada una si tú pateas una espada que está de frente a ti obviamente tú te vas a lastimar te vas a cortar era lo que pablo hacía cuando trataba de perseguir a la misma iglesia y es impresionante como cada día cobra más veracidad y se hace más veraz y más real esto de que de que la iglesia cristiana principalmente la iglesia cristiana evangélica es el único cuerpo el único ejército que se lastima entre ellos mismos yo todavía estoy sorprendido yo no puedo creer todavía y me sorprendo cada vez que veo los como los diferentes comentarios las diferentes plataformas digitales la cantidad de gente que se está alegrando por estas caídas de hermanos que han tenido situaciones en el caso del apóstol maddonado aclaró y dijo claramente que no fue un un asunto de que de un pecado moral que cometió lo aclaró y fue contundente con eso pero hay gente que quiere que sea así aparentemente hay gente que desea que que él hubiera caído de forma moral porque le están adjudicando la razón de su divorcio a eso y él claramente ya dijo contundentemente que no que esa no es la razón esto no es una apología para estos dos pastores esto no es una apología para ellos yo no estoy defendiéndolo a ninguno de los dos pero yo necesito que nosotros como pueblo y como iglesia reflexionemos y pensemos cómo estamos funcionando mano porque ni el cuerpo humano que es corrupto por naturaleza la biblia la biblia le llama al cuerpo humano algo corruptible cuando esto incorruptible deje de ser incorruptible dice el apóstol pablo porque el cuerpo humano es algo corrupto por naturaleza aún este cuerpo inmediatamente entra algo que puede hacerle daño al cuerpo el cuerpo inmediatamente busca la forma de unirse para resolver eso para cambiar eso para sacar cualquier virus cualquier enfermedad que pueda entrar al cuerpo todo lo contrario sucede con nosotros como iglesia nosotros como mismo cuerpo nos golpeamos a nosotros mismos y nos mutilamos a nosotros mismos es algo irracional el comportamiento que tenemos es irracional y es increíble ver como cada día se hace más veraz esa idea de que nosotros somos el único cuerpo que se lastima entre ellos mismos nosotros somos nosotros lo que predicamos a un dios de amor un dios de misericordia un de restauración somos los únicos que hacemos leña del árbol caído la cantidad de personas haciendo diferentes contenidos en las redes sociales comentando como alegrándose de la caída de estos grandes hombres de dios de estos hombres de dios vamos a dejarlo vamos a ponerlo ahí vamos a decirle hombre de dios para ustedes no sienta que yo se la una forma representan a dios y da mucha pena y mucha vergüenza que nosotros seguimos sigamos reproduciendo ese comportamiento ese comportamiento vuelvo y lo digo vuelvo y lo repito vuelvo y lo aclaro y lo digo con mucha firmeza y franqueza vivimos predicando vivimos predicando a un dios que restaura pero no creemos en las personas que ese dios restaura si tú dices que dios es un dios de restauración comienza a creer en las vidas que ese dios restaura cuando el pastor cam lens pueda restaurar su hogar y pueda resolver su problema en el caso mío voy a ser uno de los primeros que va a estar esperando escuchar sus mensajes y gozarme y regociarme con lo que va a ser oramos por la por el matrimonio del apóstol mal donado para que en algún momento pueda encontrar una reconciliación ellos puedan seguir firme impactando en su asignación de la forma en la cual dios lo llamó a hacerlo pero de ninguna forma no vamos a alegrar de eso la gente me critica mucho a mí por el tema de los hermanos de de las confraternidades unidos por la sana doctrina que yo lo ataco mucho que yo busco sonido con ellos que cuantas cosas dicen de mí con respecto a ellos pero yo he sido el único que ha hecho vídeo defendiendo muchas cosas de las que ellos hacen defendiendo su derecho a predicar su derecho a hacer ciertas cosas cuando el pastor se compró cuando le regalaron el vehículo al pastor adrián yo no salí a decir a eso fue en alcotra eso fue que yo que eso fue que no yo salí a defenderlo porque no creo que sea una persona de ahí y sabía que la suposición de ustedes la de la mayoría iba a ser atacarlo porque que me libre dios de en algún momento levantarme en contra de una persona que de una u otra forma yo esté de acuerdo o no está testificando a dios filipenses capítulo 1 dice claramente habla claramente el apóstol pablo de ciertas situaciones que estaban pasando ahí y dice sea por contienda sea por verdad sea por chisme lo importante que el nombre de cristo sea predicado sea anunciado así que aquellos que están tratando de distorsionar el mensaje pensando que me están causando molestia no me causa molestia de una u otra forma el nombre de jesús está siendo anunciado está siendo predicado está siendo llevado mi respeto para todas las personas oro por esas vidas que continuamente tienen su batalla oro por esos cristianos que viven una apariencia viven atados a un a una falla moral constante y por el miedo a que le pase lo que le está pasando a tanto a carlens como a maldonado que la gente se lo coma vivo por ese miedo viven ocultando ese pecado y no pueden ser sanos de ese pecado no pueden entrar en un proceso de restauración porque porque saben que si confiesan su pecado el mundo se los va a tragar los cristianos se lo van a tragar los religiosos van a acabar con ellos hay gente deseando ver su fracaso oro por ustedes para que el señor los ayude a salir de esa confusión y que este cuerpo de una vez por todas pueda ser verdaderamente un cuerpo saludable la iglesia necesita ser un cuerpo saludable esto es dame luz suscríbete a este canal gracias a las personas que nos apoyan en las diferentes plataformas Dios le bendiga mucho Dios le guarde bendiciones amigas 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 Gracias.